Hola que tal mi gente, se bienvenido a Gol México, todo el fútbol mexicano lo vas a encontrar aquí, el día de hoy te traemos una noticia de último minuto. Bueno mi gente, lo que hizo Panamá sin duda es sensacional, cayó la boca de todos, incluso de la prensa centroamericana y ni que decir de la mexicana, incluso ahora la prensa sudamericana los llena de elogios, los panelistas deportivos Juan Caceres y Johnson Faraberi, periodistas deportivos de Argentina, de la cadena deportiva de ESPN Argentina, elogiaron a Panamá, sin duda Panamá es un equipo con garra y fuerza, Panamá se caía y se volvía a levantar, Panamá sin duda, hoy nos está demostrando que es el fútbol, es el fútbol con garra, un país tan pequeño pero con un corazón tan gigante. Ahí está, gol, gol, y lo que pasó es que en Panamá no se duerme, Panamá la final de la Copa Oro. Inolvidable el penal de Carrasquilla que la puso en un ángulo tal cual lo dicta su categoría de jugador. Este penal es el retrato de lo que es Carrasquilla como jugador de fútbol. Abra una chance más de ver a Carrasquilla y a Panamá en esta Copa Oro porque van a jugar por tercera vez en la historia la definición del torneo de selecciones de CONCACAF, la figura del partido. Bueno mi gente, ¿qué opinan del partido de Panamá versus Estados Unidos? La verdad para mí todo fue muy parejo. Panamá demostró fuerza y coraje. Bueno crack, conmigo será hasta otra oportunidad. No olvides que todo el fútbol de CONCACAF lo vas a encontrar aquí en Gol México. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones.